Que si alguien alguna vez se tira contra lo mío Si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su vida Lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible Lo voy a salvaguardar, con los mayores esfuerzos Esa es la pura verdad, pero con eso no alcanza No puedo creerme más de lo que soy Soy un hombre silvestre, normal, común Limitado e insuficiente Superman, no te olvides de mí Superman, no te olvides de mí Superman, ¿qué sería sin ti? Acordate de mí, quiero estar siempre así Al amparo de ti Superman Estamos escuchando a Buffon, haciendo este tema de Leo Maslida Temazo que habla sobre las virtudes del gran superhéroe Para mí el segundo, el más importante es Wanda Ya lo hemos discutido No, ya lo hemos discutido No vamos a discutir más No vamos a discutir Porque aparte ya El segundo más importante El más importante es Wanda No, 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 no Ya me diste la razón de que es Superman Superman es más poderoso y por eso lo hace tan aburrido Porque no hay nadie que le pueda saber Me diste la razón de que Superman es Wanda es falible, si un tipo es falible Para mí es válido, para mí es mucho más válido Más que Superman Y que Superman es todopoderoso Es un dios en la tierra Pero ya Tarantino te contó que Superman es el mejor de los superhéroes Es difícil discutir a Tarantino Tarantino dijo que era... Porque el único que es superhéroe en serio es Superman Se transforma en hombre para disimular Es el superhéroe por antonomasia Viste que a propósito de Superman Y antes de ir a la nota que es vinculada al asunto del cómic Derecho a autor de Superman Por las películas Suprema Corte de Justicia Después de mucho tiempo en Estados Unidos Desestimaron la solicitud de los descendientes del creador de Superman Que pedían parte de los beneficios generados por la película Superman Lo estaban ganando por la película Y no van a ganar No le fue bien a los muchachos Bueno, está con nosotros Ricardo Villarreal Que es argentino Está radicado aquí en Uruguay Y tiene un local comercial en Positos De venta justamente de cómics Se llama La Revistería Y queda allí en la calle Lázaro Gadea A dos cuadras de La Rambla ¿Cómo estás Ricardo? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día para todos Buen día ¿Qué haces en Montevideo para empezar? Que hago, vendo cómics ¿Cómo terminaste en Montevideo vendiendo cómics? Bien, yo trabajo para una empresa Argentina Que se dedica a la venta de cómics Tiene varios locales en el centro de Buenos Aires Mirá vos Y el año pasado surgió la idea de abrir un local Fuera de Argentina Y la primera opción fue Montevideo Es una ciudad Y bien, como yo soy habitual de la ciudad Es una ciudad que me gusta mucho venir ¿Ah sí? Me propusieron a mí la idea de que venirme para acá Me encantó el proyecto Y acá estoy Te viniste entonces con el proyecto de abrir el... El comercio, la librería Mirá, y te radicaste... Sí, sí, estoy viviendo acá ya, sí Estás viviendo acá Bueno, vamos a arrancar con temas livianitos ¿Cuál es el mejor superhéroe? Eso Y acá se define todo ¿De qué lado vas a estar? Uy, aquí hay un problema Y yo soy... Mi corazón es de Batman Es así Mi corazón oscuro está ahí Sí Superman es inalcanzable Es un ser de otro planeta Es demasiado Es un alma en el terrestre, es humano Ricardo, ¿cómo surgió la idea de abrir un comercio para la venta de cómics? La idea original, digamos Originalmente surgió... Y notábamos que ya existían argentinas comiquerías Los lugares donde venden cómics Nuestra propuesta fue hacer un lugar que sea solamente de cómics Libros, no hay... No tenemos muñequitos, ni remeras Solamente tenemos libros de cómics Y atraer a un público que no lea habitualmente cómics Claro Era en realidad esa, viste Era fomentar Entonces, nuestros lugares en Buenos Aires Están ubicados en lugares muy céntricos No sé, en Florida y la Valle Donde hay mucho tránsito de personas Sí, justamente Era el tránsito de gente para que entre nueva gente A esto de descubrir el mundo de la historieta Que la historieta, mucha gente cree que es algo infantil Y lo es, y no lo es tampoco Claro Hay historieta para chicos, pero también para otro público Hay gente que cree solamente que las historietas son superhéroes Hay muchas, obviamente Obviamente es el género clásico de la historieta Pero hay también de aventura, de terror Autográficas Es muy amplio lo que es el cómic Ricardo, ¿cuál es el cómic favorito de los montevidianos? O el que te parece hasta ahora Opa Opa, esta está complicada Estamos tirando preguntas como a matar Sí, sí, sí Y agente local Lo que vendí mucho fue cómic de autor Mucho cómic de autor Y personajes Y después dentro de los superhéroes los de Marvel Vengadores Sobre todo por la película Ahora ha sido que motiva que los Vengadores estén ahora En los personajes más conocidos Claro El mundo del cine ayudó bastante al renacimiento del cómic a nivel popular, ¿no? Sí, sí Sobre todo a Marvel A Marvel Más nuestros países Tanto Argentina como Sudamérica Como a Uruguay Acá en Sudamérica somos muy de DC Comics Que es la editoría que publica Batman, Superman No tanto los personajes de Marvel Pero gracias a las películas de Marvel Como que hoy en día los personajes de Marvel son más populares inclusive que Superman y Batman Claro Porque además el mundo La fauna de los superhéroes ha crecido mucho a nivel popular Quiero decir Ya existía mucho Todos estos personajes Todos estos Vengadores Toda esta cantidad de secundarios en el mundo del cómic Secundarios para el no fanático Que logró meter en el mundo A una cantidad de gente que antes solo era vista como un freak consumidor de cómic Sí, sí, sí Mucha gente se acercaron Mujeres se acercaron sobre todo también En el cómic de superhéroes No es normal No era normal Que haya chicas que lean cómic de superhéroes Y por las películas de Iron Man De Capitán América Hizo que no me esas chicas Se acercaran a leer historietas de superhéroes Al punto de hoy en día Marvel está pensando en Estados Unidos Todos los meses está lanzando un nuevo cómic Protagonizado por una superheroína Para atraer chicas a las lectoras ¿Está el cómic de Manara ahora que dijiste eso? El famoso cómic donde está Que dibujaba la tapa de Manara con... Esa tapa nunca salió al final Nunca salió la tapa al final No, con todo el escándalo que hubo en Estados Unidos Marvel cedió ante los grupos feministas Y prohibió esa tapa Claro, le contamos a la audiencia que la historia fue así Se trata de un cómic que... ¿Qué era? Batichica, no ¿Cuál era? Spider Woman Spider Woman Y la tapa le hizo Manara que es un clásico dibujante de cómic erótico Que tiene muchas virtudes hacia la estética erótica Y la tapa era muy sugerente sobre lo sexual de este personaje Sí, pero es raro también porque el hecho de que todas las superiorinas andan sugerente a veces vestidas O Underwoman, todas las mujeres andan siempre con mallas Con grandes escotes No sé por qué hubo tanto escándalo por este tema Quizás por esto de que ahora es mucho más popular y está mucho más presente en la sociedad Puede ser, sí, seguramente habrá sido por ese lado Ricardo ¿Y la apertura a un local fuera de Argentina? ¿Fue más complicado de lo que se imaginaban? Sí, porque sí, sí Estamos aprendiendo, sí No es fácil Uruguay para iniciar una actividad comercial, ¿no? No tiene sus pros Por ejemplo, Uruguay, a diferencia de Argentina, tiene un pro que es la importación Es mucho más fácil importar que en Argentina En Argentina es bastante complicado Calcular que la mayoría del material de cómics se publica en España Claro Entre dos países, entre Argentina y Uruguay, se publicarán el 20% de las historietas El 80% es proveniente de España Entonces, en Argentina se complica Acá en Uruguay, en ese sentido, es mucho más fácil importar En ese sentido, estás pensando en el público argentino que pueda venir a Uruguay Y que del paso se entere dónde hay cómics buenos para comprar ¿Cómo? Y que el público argentino, consumidor de cómics ¿Puede tener entre sus visitas a Montevideo? ¿Pasar por la revistería? Y sí, sí, porque hay material que en Argentina no está Claro Sí, sí, ahí estamos Y la intención nuestra de locales En un futuro, si todas las ventas nos acompañan El público nos acompaña Es tener uno de los catálogos más importantes de cómics de América Latina Mirá Claro, algo que en Buenos Aires es muy complicado en este momento Por lo que tú decís de la importación Sí, sí Ricardo, ¿y vendés solo cómics nuevos o vendés cómics viejos? No, solamente se vende material que está dentro del catálogo editorial Bien Hay clásicos, material viejo, clásico, pero que está en catálogo, nuevo O sea, nuevas ediciones Claro, claro, claro ¿En cuánto ronda el precio? Y tenés desde un comic book a 126 pesos Hasta un libro de coleccionista de lujo en 2000 pesos ¿Todo está en inglés? Digo, ¿todo está en español o hay cosas en inglés también? Bueno, en el momento tenemos español La revistería se especializó en eso en un principio Trabajar material en español Ahora, hace unos meses, en Argentina Empezamos a trabajar material en inglés Supongo que en unos meses También acá en Uruguay trae material en inglés Hay gente que prefiere leer el idioma original Sí, el que lee superhéroes Si maneja y tiene una buena lectura en inglés Prefiere leerlo en inglés Los superhéroes La idea siempre es Si te manejas bien un idioma Leerlo en el idioma original Claro, claro, claro Bien, y el local está en Lázaro Gadea Esquina ¿qué? En Cavia de un lado y Brasil del otro Bien, entre Cavia y Avenida Brasil Sí, sí Yo leí hace muy poco, hace unos años La obra de Gait de Lisle Que hizo sobre Pyongyang La capital de Corea del Norte El hombre es un dibujante que estuvo allá Viviendo en Corea del Norte Y a partir de eso que fue a trabajar Tomó nota de todo lo sucedido Haciendo como una especie de diario de viaje Sobre las particularidades de Corea del Norte Un país que está como encerrado en sí mismo Y parado en el tiempo Y esa obra generó bastante repercusión De ese tamaño de obra artística Que implica como mucho trabajo político, filosófico ¿Hay buenas obras hoy día que se puedan leer? Bien, tenés más obras de él Tenés muchas más obras Tenés una que se llama Shenzhen Que es un relato de él en China Y también cuenta cómo la vida en China está muy buena Tenés también otra obra de él Que se llama Crónica de Jerusalén Ahí va, es verdad Que cuenta su experiencia en Jerusalén Con su mujer que era de Grupo Médicos Sin Fronteras Y cuenta la relación entre los palestinos y los judíos Ahí lo que estamos viendo es cómo la obra de Cóme Que ya está en la edad adulta Como para comprometerse con temas más allá del superhéroe Sí, 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 ahí tenés de todo Tenés material como Los surcos del azar Que es una novela gráfica española Que cuenta la vida de la guerra civil Del tema de la guerra civil española Claro, claro Tenés de eso, tenés Blanket Que es una biografía, una autobiografía Que cuenta la historia de un adolescente Y cómo todas las cosas que están pasando en su adolescencia Van a marcarlo en su vida adulta No, tenés de todo, ahí sí Hay mucho material adulto ¿Qué está pasando hoy en día con el cómic argentino? Que siempre fue un referente latinoamericano Sobre la calidad y sobre ser pioneros en narrativa ¿En qué está hoy? ¿Tenés idea cómo está hoy el mercado argentino? Gracias a Dios, creciendo mucho El mercado argentino Tuvimos una muy mala década que fue la del 90 ¿La década perdida? Sí, una década que Argentina perdió de todo Y en los cómics perdimos muchísimo Se perdieron muchísimas publicaciones, editoriales Había una industria en Argentina Que esa industria nunca más se pudo recuperar Hoy en día hay una pequeña industria Pero que ningún dibujante puede vivir Del trabajo en Argentina Del trabajo de historietista Apareció nuevas editoriales Apareció la revista Fierro Que está dando ahí una cabida a nuevos artistas Artistas clásicos y nuevos Todos los años están surgiendo nuevas editoriales Eso está muy bueno Porque implica que haya mucho material argentino en batea Que se pongan Y después hay proyectos en conjuntos Entre Argentina y Uruguay Editores ¿En Uruguay también hay un desarrollo del cómic? En Uruguay es un país Que tiene muy buenos artistas En el mundo del cómic Para el punto de vista Es como en el fútbol Es un país chico puede ser Pero tiene una cantidad de artistas Pensando como guionistas Como Rodolfo Santuro Sí Dibujantes como Matías Vergara Richard Ortiz Digo Tiene una buena cantidad de artistas Uruguay Y nuevas editoriales Editoriales que están creciendo Claro Que gracias a los fondos concursables Están haciendo cada vez más fuertes Como Velero Fonte Como Dragon Comics Como Nympha Comics Bien Ricardo ¿Y cómo te lleva a vos La adaptación a Montevideo? Muy bien ¿Sí? Es una ciudad que me gusta Me gusta Yo digo Yo soy la persona que Vengo todos los años a Montevideo Y vengo en invierno Mirá vos O sea que no conozco No conozco la costa en verano Me encanta la ciudad vieja Me encanta Este barrio donde estoy ahora Positos ¿Y el barrio cómo te ha recibido? Muy bien Muy bien Las señoras acá La gente Viene Me gusta La curiosidad Porque es un local raro Claro Entonces Hace mucha gente Entre por curioso Para ver ¿De qué trata esto? ¿Qué es esto? ¿No entienden? ¿Alguna señora a comprarte caras? Por ejemplo Y preguntan a veces Se preguntan por eso Preguntan por impresiones Pero después cuando le cuento un poco Algunas se llevan a un regalo Para su nieto Buenísimo Sí, sí Muy bueno Bueno Muchas gracias por el tiempo Ricardo La revistería cómics Entonces está ahí En la zoologadea Entre Avenida Brasil Y Cavia Sí, sí Te mandamos un abrazo Muchas gracias Gracias a ustedes por la nota Chau, chau Chau, chau 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 Chau